Gracias por suscribirte. Camilla brilla en Alemania, de negro y plata y luciendo la tiara Greville. La reina consorte Camilla brilló en Berlín, miércoles por la noche para su primera cena de estado en el extranjero, la primera noche de su visita de estado a Alemania con su marido, el rey Carlos III. Eligió un vestido negro largo, enteramente bordado con un motivo de follaje plateado. El vestido fue diseñado por el británico Bruce Altfield y lo combinó con suntuosas joyas de diamantes. Vestida y adornada de este modo, la reina consorte Camilla brilló en Berlín, donde celebró su primera cena de estado en el extranjero. La esposa del rey Carlos III lució la tiara Greville, que llevaba mucho cuando aún era duquesa de Cornualles. Esta impresionante pieza Art Deco fue creada en 1921 por Boucheron y luego transformada por Cartier. Debe su nombre a su primera propietaria, Lady Greville, que se lo legó a la reina consorte Isabel, esposa del rey Jorge VI. Camilla lo combinó con un collar de diamantes con flecos de su difunta suegra, la reina Isabel II, y pendientes a juego. La primera noche de su visita de estado a Alemania. El monarca británico y su esposa fueron los invitados de honor del banquete ofrecido por el presidente federal Frank Walther Steinmeyer y su esposa Elke Buden vender en el Palacio de Bellevue, el Palacio Presidencial. Durante esta comida de gala, el rey Carlos III que estaba sentado entre la primera dama alemana y la ex canciller Angela Merkel. Destacó en su discurso la calidez de la acogida que siempre ha recibido en Alemania. Recordó que ya había visitado este país más de 40 veces a lo largo de su vida.